Oración milagrosa al Santo Niño de Atocha para pedir imposibles. Infinitos son los milagros y beneficios que por mediación del Santo Niño de Atocha son concedidos diariamente. Cuando los problemas y necesidades nos parecen imposibles de resolver, podemos acudir a Él, pues nunca defrauda a los que llegan ante Él con sincera fe y en verdad de corazón. El Niño Dios es manantial de consuelos y Señor de toda piedad y misericordia. Por ello, cuando se lo pedimos, con santo amor e inmensa generosidad, desde las alturas envía sus bendiciones y nos hace llegar cuanto antes su protección, así como el consuelo y remedio solicitado. Aquí vamos con la oración. Oh, dulce Niño de Atocha, siempre amable y compasivo, que con tu sola presencia disipas nuestros temores y nos sanas de todo dolor y nos libras de las angustias. Con fervor te imploramos, seas propicio a nuestros ruegos. Oh, gloriosísimo Niño Dios, que nos das tu gran amor y eres compasivo, protector de las almas afligidas. Te doy gracias por el auxilio que nos das ante la adversidad, pues infinitas son las mercedes que derramas sobre nosotros, cuando ante a ti esperanzados y humildes llegamos solicitando tu poderosa mediación ante el Altísimo. Te agradezco por todas las veces que con generosidad atendiste nuestras llamadas y obraste un milagro y nos diste con amor el alivio para nuestras necesidades. Hoy te ruego, seas compasivo y me auxilies. Ayúdame, escúchame y materializa mi petición. Atiéndeme, te ruego, haz que se termine mi dolor. Tú que tanto haces por complacer y sacar de la adversidad a los que con sencillez, fe y esperanza a ti han acudido, no me dejes en esta ocasión sin tu asistencia. Que tus tiernas manitas me llenen de paz y pura armonía, para que mi camino sea más fácil, seguro y lleno de triunfos, y tus copiosas bendiciones siempre me acompañen para que nada turbe ni ensombrezca mis días y mis noches. Con todo mi amor te encomiendo mi alma y con toda seguridad en tu bendito auxilio divino me dirijo a ti para que hagas posible lo imposible. Que llegue a mí cuanto antes tu milagrosa asistencia y puedas solucionar el problema tan grave que tengo. Coloco bajo tu misericordia mi vida y mis carencias, y te suplico me concedas esto que confiadamente te pido, y así llegue a mí la calma de corazón y cuerpo. Adorado Rey de los cielos, eres mi feliz sosiego. Hermosísimo niño, que tu presencia brille a mi alrededor, que tu compasión, amor y paz fluyan mi día a día. Sé que tú tienes reservado para mí cosas buenas, y que harás posible que se mejoren y curen mis penas. Yo te prometo nunca olvidarme de este gran favor, que estoy segura que me conseguirás de Dios Padre. Quédate a mi lado, encamíname hacia el bien, y condúceme hacia el camino de la salvación. Que tu dulce influencia, mi buen ninito, penetre en mi ser. Que tu protección me conforte mis sufrimientos, y me ayude a sobrellevar mis amarguras y tristezas. Bendice a mi familia, y a todo aquel que te solicita, y haz que sea mejor persona, y nunca me aparte de ti. Ni de tu Santísima Madre, ni de nuestro Padre Dios, que sé que juntos me cuidáis y veláis por mi felicidad. Así sea. Mi muy amado santo niño de Atocha, te alabo, te glorifico, te santifico con todo mi corazón, y te doy esta oración para que tú, santo niño, en recuerdo del amor puro que supiste entregar a María, tu santa e inmaculada Madre, y al santo y bondadoso José, tu Padre protector en la tierra, des calma y alivio a mi turbado corazón. Aumenta mi amor por ellos, y consígueme que, junto a la devoción que siento por ti, nos mantenga dentro de mí para siempre en esta vida, y así pueda alcanzar la eterna salvación de mi alma. Te ruego, te apiades de mí y me socorras con tu misericordia. Te suplico, me concedas prontamente el remedio que te pido con gran fe y esperanza en esta súplica hecha oración. A continuación, pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. A continuación, pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. Dulcísimo y milagrosísimo niño de Atocha, tú que eres el Hijo de Dios que auxilias desde los cielos, y el gran consuelo de los que humildemente recurrimos a ti. No me dejes solo en este apurado trance. Te ruego que escuches y atiendas prontamente mi demanda. Bondadoso y prodigioso niño de Atocha, sé mi guía en las dificultades de la vida, mi consuelo en los días de aflicción, y no dejes de darme tu santa protección. Amén. A continuación, rezaremos cinco Padre Nuestros, Ave María y Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Repetir la oración y los rezos durante tres días consecutivos con mucha devoción, y sin dejar de confiar en la prodigiosa ayuda que el santo niño puede conseguir de Dios Padre, para aliviar las penas, y dar solución a lo que nos aflige. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba. También, debajo en los comentarios, puedes dejar por escrito qué quieres pedirlo al niño. Un día de estos, voy a estar haciendo un video, repasando todos los comentarios, y reforzando cada pedido. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración milagrosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. suceden.